voy a seleccionar lo que viene a ser el ISO correcto, en este caso yo lo tengo acá que es el segundo 7 Ultimate, abro el ISO y automáticamente reconoce el nombre y me pide que yo seleccione MBR, GPT o lo que fuese acá, pero en este caso yo ya les he dicho que con ALT E, activo o desactivo lo que es el modo dual, en este caso yo lo voy a dejar activado no tengo más nada que hacer básicamente es seleccionar el ISO y luego clic donde dice empezar el procedimiento me advierte, me dice por si acaso ojo, se va a borrar todo lo que tienes ahí y ya yo ya sé que no hay ningún inconveniente y puedo borrarlo todo, verdad acepto y empieza a crear aquí el procedimiento, el proceso de la creación y la copia de los archivos aquí vamos a, ya está creando esto va a ser rapidísimo miren, rapidísimo mientras que vamos haciendo esto yo ya estoy, ya está descargando el UFI que es con el otro sistema operativo que vamos a practicar y finalmente vamos a llegar a instalar el Windows 10 que las máquinas de acá también tienen ¿de acuerdo? pero la idea es de que ustedes vean y conozcan los diferentes sistemas operativos para poder ver ¿sí? miren ya está el 30, 40 este es rapidísimo como están viendo ¿sí? no demora demasiado la creación y eso es ¿por qué? porque este Windows tiene es poco si fuese el del Windows 10 el Windows 7 el UFI se va a demorar un poquito más ¿de acuerdo? ya está terminando y al finalizar acá va a decir me va a enviar un mensaje y con eso yo ya tendría ¿qué cosa? mi USB boteable listo para formatear la máquina ¿de acuerdo? genial ya terminó si se han dado cuenta la idea es de que sea cosas prácticas lo único que he hecho acá es poner el USB seleccionar el ISO y darle a empezar no he hecho otra cosa súper práctico ¿ya? ya terminó por eso ya me sale acá ¿no? entonces este USB ya estaría listo para poder formatear o sea ya está creado háganme el mismo procedimiento ustedes por favor para que pueda crear su USB ¿ya? ¿y ahora? no, aquí yo creo que tiene que ¿cómo tenemos que hacer su USB